La lluvia ha hecho en todo el territorio nacional, pero de esto vamos a estar hablando durante esta emisión. Axel Pilar, muy buenos días, tengo ustedes también. Muy buenos días también para ti, Vicky Castillo, Axel Cardona. Qué gusto estar junto a usted una mañana más. Hay mucha información sobre todo lo que se ha generado en las últimas horas. Recuerde 5534861, habilitado para poder interactuar con usted esta mañana. Claro que sí, tenemos ya noticias, detalles de todo lo que se ha originado en las últimas horas de la noche, madrugada. Hay que recordar que quedan 24 horas más de intensa lluvia. De hecho, ya hay varias regiones que esta madrugada fueron sorprendidos con una lluvia intensa, provocando derrumbes, crecía de ríos. Alrededor de siete árboles se han caído desde las 9 de la noche para las 5 de la mañana de este miércoles. Situaciones que mantienen alerta a María, a la ciudad capital, y también en estado de emergencia, en este caso estamos hablando también de alerta a María a nivel del interior de la República. Y esto es a consecuencia de los dos sistemas de baja presión que han ingresado al país, que van saliendo poco a poco, pero han dejado lluvias intensas, vientos también ligeros, que ha afectado seriamente. La neblina no es la excepción. En varios puntos se ha presentado y esto puede ser muy delicado, muy peligroso a la hora de transitar. Bueno, ¿y qué pasa con el tráfico vehicular a esta hora de la mañana? Si usted aún no ha salido y está en este momento preparándose, tome en cuenta que la llovizna en ciertos puntos se ha presentado desde horas de la madrugada y se mantiene. Y esto genera asfalto mojado, peligro latente definitivamente. Ayer fueron 17 percances viales en la ciudad capital, a la consecuencia de esto, de la lluvia, de esa llovizna que se ha presentado pero que ha dejado el asfalto totalmente vulnerable a cualquier derrape en motocicleta, en vehículos de cuatro ruedas, en vehículos urbano, extraurbano, transporte pesado. Todos, todos están prácticamente en riesgo al momento de exceder la velocidad. Por eso, mucha precaución. Vea usted también la densa neblina en ciertos puntos, carretera El Salvador, Boulevard El Naranjo, ruta intraamericana que ya se hizo presente. Lluvias que se siguen presentando en el sur del país, dentro del valle de la ciudad de Guatemala, que está provocando también lentitud en el tráfico. Ya Boulevard El Naranjo, Bosque de San Nicolás, Calzada San Juan, Aguilar Batres, Villalobos, hay un camión con desperfectos mecánicos pero esto es con dirección hacia el sur. Por esa razón, no se habilitó el carril reversible. Tómenlo en cuenta, el carril reversible que viene de Villalobos, Villanueva, hacia la ciudad capital, no está habilitado. Lamentablemente, porque hay un camión, un trailer, un transporte pesado con desperfectos mecánicos. Veamos acá uno de los puntos en la zona 2 capitalina, donde ya empieza a circular de una velocidad moderada el tráfico que viene ingresando de la ruta al Atlántico, zona 18, zona 6, todos esos puntos para poderse incorporar al periférico de norte a sur. Y vea usted, por tiempos prolongados, se da ciertas distancias que hay que mantener. Recuerde usted que un frenazo, pues, con una distancia prudencial, evita una colisión. Si usted está muy cerca del vehículo, seguramente va a ser una de las tantas víctimas de percances viales de terceras personas afectadas. Veamos otros los puntos. Vea usted cómo se va desplazando el tráfico en este sector con direcciones de la ciudad para que usted vaya ya tomando en cuenta sus tiempos. Hay que recordar que ayer, pues, sí colapsó el tráfico vehicular de la Calzada San Juan, Boulevard El Naranjo, el Periférico, por la lluvia y aparte por los árboles que se desplomaron a consecuencia de las alteraciones de los suelos. Hoy, pues, también se han presentado algunos en otros puntos. Misco ha sido uno de los lugares también afectados. Ruta Interamericana, Carretera El Salvador, Ciudad Capital, pero de eso estaremos hablando en breves momentos. Y vea usted, parte de la Ruth Bell con dirección, este es Boulevard Liberación, específicamente hacia el Trébol y del Trébol hacia el Boulevard Liberación. A esta hora de la mañana se presenta tráfico lento con dirección hacia el Obelisco. Obviamente ya la carga vehicular. La gente madrugó este miércoles a consecuencia del atraso que tuvieron para diferente destino. Ayer martes, pues, hoy se anticiparon, salieron 10, 15, 20 minutos antes, media hora antes. Posiblemente algunos ya estén en los parqueos de sus trabajos o otros estén esperando que abran el parqueo, pero ya salieron del tráfico vehicular que ayer les afectó a esta hora de la mañana. Y vea usted otro de los puntos. La Aguilar Batres con dirección hacia el sur. Bastante, pues, libre. Usted se puede desplazar sin ningún problema, pero vea usted el panorama de novosidad, llovizna, su alto mojado, frío. Ya se siente frío, así que abríguese muy bien. Abriga a esos pequeños, a las personas de la tercera edad para evitar también complicaciones en la salud. Y vea usted, anillo periférico a la altura de la calzada Roosevelt con dirección hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, con dirección hacia el Aguilar Batres, ya empieza a generarse lentitud. Dos puntos de tráfico lento. El puente sobre la calzada San Juan del anillo periférico y el puente este que vemos a la altura de la calzada Roosevelt con dirección hacia el Aguilar Batres. Son dos puntos lentos porque hay incorporaciones, tanto los vehículos que vienen de la calzada San Juan como vehículos que se quieren incorporar a la calzada Roosevelt con dirección a Occidente. Por esa razón, el carril derecho siempre va a ser lento. Así que usted, si se quiere desplazar a una velocidad moderada, vaya por el carril izquierdo o el carril de en medio. Siempre va a tener usted una larga fila de vehículos de transporte de motocicleta, el vehículo de dos ruedas, que le estará afectando seriamente porque estas personas, lamentablemente, no respetan un carril. Siempre lo decimos, no son todos, pero la mayoría se va entre los carros y eso provoca en determinado momento que algún vehículo lo pueda colisionar. Ya se está trabajando en una regular esta clase de situaciones porque para todo existe un espacio, para todo existe un tiempo. Lamentablemente, cuando los motociclistas son imprudentes a la hora de colocarse en esos sectores, pues, vea usted, se generan ciertos percances viales. Y vea, este es uno de los que le indicaba. Hay un percance vial, claramente se lo digo, esto es específicamente en jurisdicción de Misco. Estamos hablando, pero este es el camión que le indicaba de la vía Lobos. Es el trabajo que se realiza en esta mañana, desde horas de la madrugada, para movilizar separadores viales que fueron afectados al momento del impacto desde el Milagro y el Puente El Caminero. Así que, usted, mucha paciencia sobre todo. Vea usted, acá está el tráiler averiado que le indicaba que está con dirección hacia el sur en la vía Lobos. Y por esa razón, el carril reversible que usted ve en su pantalla del lado derecho no se habilitó. Por esa razón, es más lento el tráfico y seguramente muchas personas estarán sorprendidas porque tal vez pensarán que el accidente es con dirección hacia la ciudad. Pero no, acá se lo mostramos claramente. El camión está en el carril derecho con dirección hacia el sur. Pero eso evita que un carril se habilite. Por tal razón, las autoridades de tránsito decidieron no habilitar el carril reversible para no congestionar el tráfico con dirección hacia el sur. Son estrategias, son decisiones. Obviamente, como cultura vial, se lo decimos, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo, pues, mantener la precaución y disminución de la velocidad. Porque acá, si se da cuenta usted, sigue lloviendo, sigue cayendo la lluvia. Y esto puede provocar en cualquier momento determinado un derrape. Y el derrape, una colisión, múltiple colisión. Y la múltiple colisión, un tráfico lento y seguramente un retraso a sus diferentes destinos. Bueno, y tenemos ahora noticia de impacto que usted debe de conocer acerca de el clima que está imperando en todo el territorio nacional. Y recordemos que no solo es en Guatemala, es Centroamérica que se está viendo afectada derivada de esta depresión. Hay un monitoreo constante que están haciendo las autoridades, tanto del INSI-BUME como de la CONRED. Y nos están trasladando datos importantes. Ya que, según el monitoreo ciclónico, de acuerdo a la información proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, pues, se indica que el sistema de baja presión que se había venido monitoreando en el Océano Pacífico de Guatemala se ha fortalecido a la depresión tropical número 17. Esta es información importante del incremento de las lluvias durante las próximas 24 horas. Por favor, tómenlo en cuenta. Usted puede darse cuenta. Acá en este mapa le estamos indicando estos datos. El INSI-BUME ya está diciendo que 24 horas más de lluvias se esperan en todo el territorio nacional, esperando los mayores acumulados sobre las regiones del sur, el suroccidente y también el centro del país. A cualquier hora del día y de la noche, así es que hay que tomar en cuenta. Ya las autoridades están en alerta, todo el sistema con red está en alerta derivado de las fuertes lluvias. y es que ya le hemos venido informando a usted acerca de los diferentes derrumbes que se han registrado en el territorio nacional y esto es a consecuencia de la saturación de los suelos. Acá tiene ya usted otro que se suma a esta estadística y está ubicado en el kilómetro 142 de la ruta interamericana. Esto es de la capital a Oxinocer acerca de esta depresión que ingresaba a nuestro país y ahora usted puede observar los resultados. Acá precisamente es a la espera de las labores que se puedan realizar para así retirar el mismo. Sin embargo, si usted va a circular por este punto, por favor, mucha precaución. Vea usted, anoche precisamente se generó una alerta en Milpasaltas, este cruce entre Bárcenas hacia el Antiguo Guatemala porque se desplomó por la saturación de los suelos, la humedad que se sigue presentando en el país, un árbol. Pero este árbol no solo vino a obstruir el paso vehicular en ambos sentidos, sino que cayó sobre un autobús, señores, y este autobús se vio seriamente dañado. Las labores de prácticamente de remover este tronco, este árbol, en la ruta llevó varias horas trabajos de bomberos municipales, departamentales, que nos utilizaron toda la herramienta necesaria para poder movilizar este árbol de gran tamaño. Hay que recordar que también las personas que iban en el autobús amarillo que circulaba en ese sector también fueron atendidos con un crisis nerviosa porque algunos obviamente se asustaron del impacto a este bus de transporte extraurbano que circulaba en ese momento a la hora de que se dio este árbol de gran tamaño. Vea usted el tamaño, el grosor de este árbol que definitivamente no solo dañó el autobús sino que tuvo que obstruir por varias horas alrededor de la medianoche aún se continuaba trabajando horas de la madrugada. El árbol se desplomó en la madrugada frente al... en este caso estamos hablando de Milpasaltas, el cruce de Milpasaltas hacia la antigua Guatemala a la altura a la altura de la finca Florencia. Se trabajó por varias horas para remover el árbol de gran tamaño en pedacitos. Se tuvo que cortar para poderlo movilizar en totalidad. Quedó ya libre la vía en ese sector pero sí fue hasta ahora de la madrugada. Y vea usted, así como sucedió este incidente que obstruyó el carril por varias horas, así se ha presentado en otros kilómetros de la ruta norteamericana también árboles caídos y crecidas de ríos en otras regiones. Se toma la precaución, se da a conocer las recomendaciones de los socorristas que tengan mucho cuidado a la hora de transitar en lugares montañosos porque los árboles pueden ceder en cualquier momento la saturación de los suelos. La humedad ha alcanzado los límites extremos. Pasan un minuto de las seis de la mañana y tenemos más actualización informativa acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Carretera El Salvador se vio bastante afectada en horas de la noche e incluso madrugada en donde se ha trabajado arduamente para poder liberar el paso derivado de un árbol que cayó justo en el kilómetro a la altura del kilómetro 11. Se ha recomendado mucha prudencia porque recordemos que Ruta El Salvador es una de las más complicadas en donde se... reportaba muy temprano frente a Molino de las Flores en la zona 2 de Misco un árbol caído sobre el asfalto. Esto alarmó a muchas personas sin embargo es una buena oportunidad para comentarle que el mismo ya ha sido retirado así es que usted puede circular por la vía sin ningún inconveniente ya que esta situación ha sido controlada por parte de las autoridades. Esto en la calzada Roosevelt fue una calzada muy utilizada por los guatemaltecos la cual entonces en este momento ha quedado completamente habilitada para poder circular por la misma. Cabe destacar que el trabajo municipal tuvo mucho que ver de manera oportuna ya que quedó limpia el área y a esta hora pues el panorama que usted ve en su pantalla ya no existe ya que ha sido limpiada toda esta área. Este árbol caído se reportó muy temprano esta madrugada frente a Molino de las Flores en la zona 2 de Misco calzada Roosevelt sin embargo la vía se encuentra completamente habilitada. los derrumbes se siguen registrando de hecho hay uno que está afectando seriamente la ruta interamericana a esta hora de la mañana le vamos a dar a conocer a la altura del kilómetro 24 de la ruta interamericana ya que se ha reportado un pequeño derrumbe que sigue afectando dos carriles se está removiendo las rocas de gran tamaño en este sector el cual sigue obstaculizando el carril derecho hacia San Lucas. Personal de la municipalidad se dirige para poder retirar esta situación para poder ya liberar el paso y no generar esta larga fila de vehículos o la lentitud de vehículos que van con dirección hacia ruta interamericana occidente Chimaltenango Antigua Guatemala o la misma San Lucas hay que recordar que esto suele suceder por estas condiciones climáticas así que mucha precaución eso se va a seguir presentando en las próximas horas en diferentes puntos del país hoy pues es el caso de San Lucas posiblemente más adelante pueda ser el caso de Chimaltenango ruta a Sololar ruta a Quetzaltenango hay que tomar en cuenta que esta saturación de los suelos ha alcanzado ya límites muy extremos y que posiblemente podría ya presentarse más derrumbes en las próximas horas porque la lluvia se continúa presentando acá se está removiendo todas estas rocas de gran tamaño para liberar por completo el carril derecho que sigue obstruido por las grandes rocas que se dieron en horas de la madruda bueno ya le hemos comentado que ese sistema de baja presión se ha convertido ya en tormenta tropical y es importante que tengamos la información Alfredo Mendoza se encuentra ya con todos los detalles del telinsibum y así es que vamos contigo de inmediato Alfredo muy buenos días adelante así es gracias y muy buenos días amigos televidentes compañeros en el estudio que gusto saludarles en este inicio de mañana y es que tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas con anterioridad le hemos presentado ya un seguimiento al sistema de baja presión que estaba afectando las costas del pacífico sin embargo el centro nacional de huracanes dio a conocer la noche de ayer que este sistema de baja presión se había convertido en una depresión tropical esta depresión tropical fue identificada como la depresión número 17 exactamente pues se encuentra ahora mismo en las costas del pacífico sin embargo no todos son malas noticias para el territorio nacional debido a que la trayectoria de este fenómeno natural va hacia el norte de los sectores del país también pues Incibú me da a conocer que de momento este fenómeno natural la depresión tropical 17 no representa un peligro directo para Guatemala sin embargo también se está pues manteniendo un monitoreo relacionado a otro sistema que se está formando y que se está desplazando por las costas del océano atlántico es decir por un lado tenemos la depresión tropical 17 que está afectando el pacífico y por otro lado pues un sistema de baja presión que está afectando las costas del océano atlántico particularmente pues estos efectos se hacen sentir en el departamento de Petén e Izabal sin embargo ambos fenómenos no representan un peligro directo para el territorio nacional ya que se están desplegando para el territorio mexicano es parte de la información que tenemos hasta el momento Incibú me ha indicado que durante las próximas 24 horas pues estas lluvias llovinas dispersas nublados también pues se mantendrán acá en el territorio nacional siempre pues hay que mantener las debidas precauciones debido a que el suelo ya se encuentra saturado esto pues por las lluvias de invierno a eso se le suman pues estos dos fenómenos naturales que se están registrando a esta hora es la información que tengo hasta el momento regreso con ustedes a estudios centrales muy buenos días bueno muchas gracias Alfredo por brindarnos esta información acá tiene usted el mapa para que vea que es lo que está ocurriendo y de hecho usted puede consultar las redes sociales también de la Conred en donde se está publicando constantemente información en donde también nos han brindado más información al respecto las regiones del sur suroccidente y centro del país serán las más afectadas según los pronósticos del INCI que ya lo daban a conocer las autoridades y por cierto se están emitiendo también boletines especiales para mantener informada a toda la población queremos aprovechar este momento para poner a su disposición el 5534 861 es nuestro WhatsApp de Noticiete para que usted nos pueda reportar cómo se encuentra la situación en el lugar en donde usted se encuentra seguramente habrán algunos lugares a donde las autoridades todavía no saben que hay una emergencia podemos nosotros ser esa plataforma de ayuda para que usted sea atendido en alguna de las comunidades en todo el país así es que recuerde 5534 861 envíenos fotografías videos cuéntenos qué es lo que está pasando en la localidad en donde usted se encuentra para así hacer llegar también esa información muy oportuna a las autoridades y que tomen cartas en el asunto son las 6 de la mañana con 9 minutos tenemos que irnos a una pausa comercial pero le invitamos a que esté pendiente porque hay información que se está generando y por supuesto se la damos a conocer de primera mano acá en Noticiete ya volvemos bueno vea usted los cuerpos de socorro bomberos municipales departamentales bomberos municipales de la ciudad capital bomberos voluntarios a nivel nacional la con red cruz roja guatemalteca y todas las instituciones que velan por la seguridad de guatemala han activado ciertas alertas a nivel nacional para tomar en cuenta la prevención ante este clima que ha sido pues prácticamente instalado por varias horas en nuestro país a consecuencia de estos dos sistemas de baja presión que si bien es cierto inician a alejarse ya lo decía un gran amigo el señor Eric Tepaz lo que queda es aquel efecto del viento y la lluvia que va a permanecer por 72 horas más así que mucha precaución aunque el sistema de baja presión abandone el país la lluvia se mantiene la saturación de los suelos queda la vulnerabilidad existe la crecida de ríos se mantiene los derrumbos se registran así que por esa razón se han activado ciertas alertas y son las siguientes tomen en cuenta a nivel nacional son las siguientes el estado de alerta por temporada de lluvias y este sistema de baja presión activa alerta naranja en escuincla alerta amarilla en alta verapaz totonicapán quiche solola quexaltenango huehuetenango guatemala san marcos zacatepeques zacapa suchitepeques chimaltenango e izabal también alerta maría en los municipios de la ciudad de guatemala como los siguientes misco guatemala san jose pinula san jose del golfo villanueva petapa palencia san pedro allampuc san pedro zacatepeques escuche usted seguimos san vicente pacaya villacanales santa catarina pinula y amatitlan alerta maría institucional esto lo ha dado a conocer ya hace algunas horas la secretaría ejecutiva de la conred que mantiene activo el protocolo de temporada de lluvias y huracanes 2019 con la alerta maría institucional y coordinaciones con las coordinadoras departamentales municipales y locales con red con red y con red escuche usted estas son parte del sistema de alerta que se ha instalado naranja solo en escuintla porque es una de las regiones más afectadas alerta maría en varios departamentos del nororiente y suroccidente del país y municipios de la ciudad capital por ser los más afectados en las últimas 24 horas volvemos a repetir si usted acaba de sintonizar noticiete alerta naranjada en escuintla alerta maría en altavarapasta tonicapán quiché sololac exaltenango huevetenango guatemala san marco zacatepeque sacapa xuchitepeque chimaltenango e izabal también alerta maría en municipios de la ciudad de la ciudad de la ciudad de guatemala como misco ciudad capital san jose pinula san jose del golfo vía nueva petapa palencia san pedro llampuc san pedro sacatepeques san vicente pacaya vía canales santa catarina finula y amatitlán mucha precaución atentos a los entes oficiales como la conred incibume y por supuesto informarse a través de noticia el clima definitivamente está haciendo estragos en todo el territorio nacional y tómelo muy en cuenta porque las autoridades han anunciado todavía muchas más horas de lluvias queremos darle a conocer algunos de los detalles para que usted esté enterado bueno tenemos que tener mucha precaución como habíamos indicado tenemos un sistema fuerte de baja presión en el pacífico este sistema tiende a fortalecerse en las próximas horas ya cuando pase a las costas de méxico tenemos que tener mucha precaución porque este día martes y miércoles esperamos que las lluvias continúen en la mayor parte del territorio nacional últimas 24 horas tuvimos lluvias importantes en lo que es el departamento de Petén la estación de Petén en el aeropuerto Mundo Maya registró una lluvia de 130 milímetros que equivale al 60% de lo que debe llover en el mes también tuvimos lluvias fuertes en lo que es el departamento de Izagal hacia la franja transversal del norte costa sur del país y lo que es la meseta central además dentro de este mismo tema los bomberos voluntarios se mantienen en alerta por el ingreso de un nuevo fenómeno natural que ha incrementado las lluvias en el territorio nacional los bomberos voluntarios se encuentran en alerta naranja para cubrir cualquier desastre que provoque las lluvias desbordamientos de ríos inundaciones derrumbe y accidentes de tránsito en las diferentes carreteras del país la recomendación es que conduzca con los neumáticos en buen estado no en excesiva velocidad las personas que viven en las laderas o en barrancos que tengan precauciones ya que esta lluvia hace que los suelos se saturen si ellos ven que los suelos están saturados de agua pues que llamen a nuestro número de emergencia 122 para poder ayudarlos a evacuar además bomberos voluntarios mantienen un constante monitoreo de los asentamientos en la capital ante cualquier evacuación que se deba realizar si persisten las lluvias y provoque un deslizamiento esto también viene las recomendaciones para los que circulan en carreteras principales rutas del país hablamos de recomendaciones que brigadas de provial nos dan a conocer para tener esa cultura vial y evitar tragedias en carretera durante la temporada de lluvias provial ha registrado hasta inicios de octubre 43 derrumbes 23 desprendimientos de rocas y 62 caídas de árboles por ello han intensificado la seguridad vial en rutas donde se reportan más accidentes todas las rutas en la CA1 occidente en la CA9 norte en el sur estamos monitoreando el área de Petén el área de Izabal estamos también en la CA2 occidente y también lo que es el área hasta Jutiapa en el área de Oriente recomendamos a todas las personas que al ver que está lloviendo pues disminuir considerablemente la velocidad encender sus luces bajas y pues tratar de transitar en una forma normal ya que el exceso de velocidad nos ha creado y nos ha dado demasiados percances viales de los cuales muchos de ellos han sido fatales el número 1520 de provial está disponible para que pueda comunicarse y consultar vías alternas y también reportar cualquier derrumbe recuerde tomar sus precauciones porque el conducir a excesiva velocidad no respetar las señales de tránsito y utilizar el teléfono celular mientras está al volante son las principales causas de los accidentes de tránsito bueno vea usted nos haremos una pausa en este momento pero al regresar tendremos ya detalles de los operativos en desarrollo contra varios delincuentes sindicados una variedad de delitos ahora están en desarrollo en varios municipios de la ciudad capital y departamentos del país volvemos ya estamos de regreso tenemos importante información y escuche usted este caso en la zona 18 un hombre fue capturado con un arma de fuego calibre 9 milímetros pero que pasaba con esto él no tenía una licencia y aparte de esto tenía dentro de su vivienda un polígono improvisado en donde disparaba constantemente a falta de un lugar adecuado para practicar tiro con armas de fuego reales un hombre convirtió el patio de la humilde vivienda en la que residía en un verdadero polígono durante una serie de allanamientos que efectuaron este martes las fuerzas de seguridad en diferentes zonas capitalinas los agentes de la policía nacional civil se llevaron gran sorpresa al ingresar a una vivienda ubicada en el lote 46 sector 1 de la colonia santa luisa en la zona 18 al ingresar al inmueble descubrieron que al fondo del patio se ubica un paredón debido a la topografía del lugar y esto fue aprovechado por el hombre para instalar en dicho paredón un polígono de tiro dentro de la vivienda fue capturado Selvin Iván Carrillo barco a quien se le incautó una pistola 9 milímetros sin la respectiva licencia de portación se investiga si este sujeto pertenece a alguna estructura delictiva pues los vecinos denunciaron que dentro de la casa constantemente se escuchaban disparos por lo que también se investiga si el lugar era utilizado para otro tipo de actividades tenemos información que está en desarrollo en este momento hablamos de los operativos de las fuerzas de seguridad de la policía nacional civil escuche usted es una operación dirigida por la dirección general de la policía nacional civil en contra de malos elementos comprometidos con la población guatemalteca para mejorar la calidad y eficiencia de la institución esta mañana por medio de la inspectoría general se continúa con el proceso de autodepuración mediante allanamientos y capturas en el departamento de Escuincla de agentes vinculados a diferentes estructuras criminales y delitos contra la humanidad así que en este momento tenemos a Pablo Castillo posero a la institución con mayores detalles de lo que está en este momento en desarrollo Pablo adelante esta mañana la policía nacional civil a través del director general de la policía nacional civil Carlos Roberto Toón Escobar continúa con el proceso de autodepuración de la institución policial con un megaoperativo realizado por la inspectoría general en el departamento de Escuincla hasta este momento se reporta el 80% del operativo que ha avanzado y se reportan las primeras capturas de personas involucradas en hechos delictivos la política del ministro de gobernación es cero tolerancia a actos anómalos por lo que le solicitamos estar pendiente de nuestras redes sociales para conocer los avances de este operativo de autodepuración bien era Pablo Castillo de la cúpula policial dando a conocer detalles preliminares de lo que se está desarrollando en este momento por parte de las autoridades hay que recordar que este proceso viene desde varios años bajo la dirigencia y autoridad del ministro de gobernación para poder limpiar la institución de malos agentes que siguen afectando el trabajo de buenos agentes de la policía nacional y civil así que es parte de la autodepuración para poder de esta manera brindar un mejor servicio a la comunidad dentro de los sucesos que se registran en el transcurso de la noche hay ciertas situaciones que le damos a conocer en este momento para que usted pueda también estar informado de lo más relevante de las últimas horas y es que durante la noche se registró un deslizamiento este fue en la colonia Tierra Blanca sector Río Seco en la zona 1 del municipio de Misco personal de la municipalidad se presentó al lugar para así evaluar el área afectada en este momento le vamos a presentar a usted las imágenes para que pueda conocer entonces cuál fue la situación y cómo es que están accionando ya las autoridades gracias a la Conred que bueno nos ha brindado estas imágenes vea precisamente lo que le están acciones pertinentes debido a las condiciones climáticas precisamente los vuelos del aeropuerto internacional La Aurora están siendo desviados de esto nos va a ampliar mi compañero periodista Alfredo Mendoza buenos días Alfredo adelante con tu informe Así es amigo televidente gracias y buenos días de nueva cuenta en efecto tenemos información importante y es que le estamos dando seguimiento a la serie de afecciones y consecuencias que está causando el paso de la depresión tropical número 17 por las costas del pacífico y que se dirige hacia costas mexicanas a pesar de que este fenómeno natural pues se dirige hacia las costas de México está dejando pues algunas consecuencias en el territorio nacional tal es el caso de nublados lluvias incluso niebla en algunos sectores del territorio nacional ya tenemos el reporte por parte de la dirección general de aeronáutica civil que nos ha indicado que debido a las condiciones climáticas de este día han tenido que desviar y suspender uno de los vuelos es que precisamente es el vuelo 641 procedente de la ciudad de Los Ángeles California que venía pues para aterrizar esta mañana acá en el aeropuerto internacional La Aurora sin embargo tuvo que ser desviado hacia el aeropuerto de San Salvador así mismo también se tiene estimado que el vuelo número 312 que pues del aeropuerto internacional La Aurora se estaría trasladando hacia la ciudad de San Salvador ha quedado varado pues por estos momentos en las instalaciones del aeropuerto internacional La Aurora ustedes pueden observar pues cómo se ha mantenido la actividad en este caso en el aeropuerto internacional La Aurora las condiciones pues en tanto a la niebla no son las propicias para que pues las aeronaves puedan aterrizar y también para que puedan despegar es parte de la información parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana desde luego seguiremos movilizándonos junto a mi compañero Henry Avila para que usted conozca todas las afecciones que se están generando a causa de las lluvias con esta información regreso con ustedes al set principal buenos días y es que precisamente usted a través de estas imágenes puede observar la neblina sumamente densa la cual está afectando y de hecho es prudente también tomar estas determinaciones ya que mientras ya se define qué es lo más conveniente para las personas que están llegando al aeropuerto internacional La Aurora pues por motivos como precaución dentro de esto es que se ha tomado esta decisión Alfredo Mendoza más adelante nos tendrá más detalles al respecto Bueno, tal como le indicaban las labores de limpieza del derrumbe que se registró en la hora de la madrugada en el kilómetro 24 de la ruta interamericana con dirección hacia San Lucas está siendo en estos momentos evaluado Magdalena Alvarado se encuentra en el lugar y nos tiene imágenes y detalles al respecto adelante Amigo, tal evidente es un gusto poderles saludar esta mañana de miércoles nosotros estamos ubicados en el kilómetro 24 ruta interamericana hace unos segundos acá se dio un pequeño derrumbe sin embargo si se encuentran varias rocas de grandes dimensiones en la cinta asfáltica por ello nosotros ya contamos con la compañía de Wilfredo Morales comisario de Mixtra Wilfredo si usted nos puede dar un poco más de información acerca de lo que acaba de suceder en este punto y cuáles son las acciones que ustedes estarán tomando muy buen día sí, muy buenos días como a eso a las 3 de la mañana a nuestro call center el 1593 nos llegó una llamada de que pues estaba este derrumbe en el kilómetro 24 de la mencionada ruta hacia occidente para ello queremos comentarle que nosotros tenemos pues alerta María desde que iniciaron las lluvias hace aproximadamente 24 horas pues nosotros lo que hacemos es resguardar el área con cierta conificación con cierto tiempo distancia ante la acción para evitar que los vehículos vengan a empotrarse en este caso más los motoristas que son vulnerables y evitar pues cualquier tipo de accidente y que venga a dañar la integridad física de las personas tanto conductores como peatones y en algún momento pasajeros dentro de los vehículos Wilfredo es muy importante que ustedes nos brinden recomendaciones para las personas que se conducen directamente en carretera ya que tomemos en cuenta que esos derrumbes se han dado bastante frecuente a causa de esta lluvia es recomendable circular a una velocidad moderada cualquier tipo de accidentes en algún momento en rutas con terrenos así bastante sinuosos es también recomendable hacerlo por el carril central o el carril más alejado de los bordos para evitar de que su vehículo sea impactado y pues en algún momento estar atento no utilizar su teléfono celular cuando se conduce en la vía pública y pues andar atento a todas las condiciones de vía y medio ambiente gracias por estos datos Wilfredo si usted también nos puede comentar si esto podría afectar en algún momento el transitar de las personas por este lugar afortunadamente ahorita la circulación vehicular la tenemos en sentido contrario porque pues los vehículos ahorita se conducen a la ciudad de Misco ciudad de Guatemala para ir a laborar el derrumbe lo tenemos en sentido contrario tenemos dos carriles libres un carril que es el que obstruye prácticamente las rocas y la tierra que cayó sobre la vía pública pero para ello tenemos aquí agentes de Mixtra regulando el tránsito es recomendable también de que pues haga caso a las señales que hacen nuestros agentes las punificaciones reversibles para evitar todo tipo de accidentes Wilfredo agradecemos esta información amigo televidente usted está observando en su pantalla el paredón del cual se desprendieron estas rocas de grandes dimensiones ya Wilfredo nos comentaba que prácticamente un carril está obstruido a causa de estas rocas y por esta razón ya nos ha brindado recomendaciones para usted que se transita hacia ese lugar y de esta forma también tomar en cuenta lo que ya se le ha informado acá en este punto también cabe resaltar que la neblina está bastante fuerte sin embargo la lluvia continúa en este momento en ese lugar y de esta forma pues usted tomar sus medidas de precaución también revisar su automóvil y las llantas de su automóvil para que no pueda sufrir ningún percance un percance vial en la hora de la mañana tomando en cuenta que la lluvia va a continuar acá en el territorio nacional con imágenes de Brandon Aleano yo retorno al set principal muy bien gracias Magalia Alvarado vea usted las labores de limpieza que se están realizando para poder liberar ya este carril derecho con direcciones a San Lucas hay que tomar en cuenta que esa saturación de los suelos se va a seguir presentando en las próximas horas y puede provocar otro derrumbe más en el mismo kilómetro kilómetros antes o kilómetros más adelante precaución maneje por el lado del carril izquierdo y evítese una eventualidad como esta Importantes allanamientos que se realizan esta mañana ya Marvin García nos tiene toda la información desde nuestra unidad móvil para ampliarnos todos los detalles Marvin muy buenos días adelante con el report buenos días compañeros buenos días amigos televidentes información que tenemos desde las 6 de la mañana se realizan varios allanamientos en el departamento de Escuintla esto como parte de la autodecuración de la policía nacional civil de acuerdo a inspectoría general han manifestado que se tienen denuncias en contra de varios agentes de ese departamento quienes tienen uno de los casos el pasado 4 de julio del 2016 donde un promedio de 6 agentes de la policía nacional civil acompañado de un vehículo particular ingresaron en Santa Lucía Cozumaluapa a una vivienda sin orden de juez competente esto hace pensar de que era una estructura que se dedica al saqueo de viviendas haciéndose pasar por medio de fiscales así también como agentes de la policía nacional civil para poder allanar las viviendas pero los detenidos de momento han manifestado que un 50% se han realizado estos allanamientos con resultados positivos más adelante estaremos ampliando la información con el portavoz de esta institución Pablo Castillo la información que yo puedo llevarles a esta hora de la mañana con imágenes de José Cotzajay yo soy Marvin García regresamos con ustedes a Estudios Centrales bueno pues es importante que usted tenga en cuenta que estos allanamientos se están realizando en distintos puntos y lo más importante que se ven involucrados pues también elementos que han hecho allanamientos falsos Axel es importante que se tome en cuenta que este es un operativo en Escuintla por parte de la inscritoría general que busca este grupo criminal que operaba en interno de la institución policial para tumbar específicamente los uniformados fingiendo allanamientos ingresaban a las residencias en busca de dinero y droga pero vea usted si hacemos un poco de historia Vicky hablamos del 4 de julio del año 2016 siendo las 5 de la tarde con 50 minutos en el domicilio de una persona de sexo masculino ubicada en el municipio de Santa Lucía Cozumaluapa departamento de Escuintla en la que transportaban 8 elementos policiales y 2 personas de sexo masculino vestidas con prendas particulares y un vehículo particular marca Mazda línea Protege en el cual se conducían 4 personas de sexo masculino no identificadas quienes vestían prendas particulares cubriéndose el rostro con goros pasamontañas y esto fue parte de la acción de los tumbadores famosos tumbadores de usted en sus tiempos libres o de descanso aplicaban esta clase de allanamientos uno de los puntos dentro del casco capitalino que se ve seriamente afectado por las lluvias ha sido la zona 16 precisamente vamos a observar uno de los puntos que ha colapsado gracias a Milcar Montejo por esta información y es que este árbol cayó en conexión vial entre el puente Monjitas y el antiguo destacamento militar en el bulevar Acatán repito esto en la zona 16 varios postes quedaron dañados tras la caída de este árbol y junto a ellos pues cables de alta tensión que se encontraban activos por lo que se está a la espera de las autoridades también para poder definir qué acciones se generan en torno a esta situación y primero pues que no se afecte el fluido eléctrico en diferentes puntos y segundo que se pueda pues retirar este árbol de la carretera gracias a Milcar Montejo por la información y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial enseguida regresamos con más noticias bueno continuamos con más información seguimos hablando de los trabajos que están realizando las autoridades municipales en Misco para poder retirar un árbol de gran tamaño que cayó también a consecuencia de las lluvias y la saturación de los suelos vea usted siguen trabajando a esta hora de la mañana personal de áreas verdes de la municipalidad de Misco trabajan para retirar el árbol caído el cual pues está afectando cerrando la vía de San Jorge Yumar zona 6 de Misco para poder ingresar a la ciudad capital así que se está trabajando en este momento para poderlo ya retirar cortándolo por partes y liberar la ruta para que pueda ya salir todos los residentes de esta zona de la zona 6 específicamente de la vía de San Jorge Yumar hacia la ciudad capital bueno y de última hora se nos están informando acerca de accidentes de tránsito que se van dando precisamente en esta mañana y que seguramente interfiere también el paso vehicular en distintos puntos vamos a hablar específicamente de lo que ha ocurrido en el área de Misco en donde cuerpos de socorro fueron alertados y llegaron a atender este accidente en donde podemos observar esta motocicleta el accidente dejó a una señora con fracturas en el tobillo y el cuerpo de bomberos municipales de Misco está asistiendo y trasladando hacia el X719 a esta persona que se vio involucrada en este accidente el asfalto mojado seguramente también puede ser una de las tantas causantes de este tipo de accidentes por favor tome en cuenta que esto se puede dar a cualquier hora del día hay que seguir con todas las precauciones utilizar todos los implementos de seguridad si se conduce dentro en un vehículo de dos ruedas es importante usar el casco por favor y por supuesto no zigzaguear en la vía pública y tener todas las precauciones del caso porque recordemos que cuando el asfalto está mojado pues obviamente viene a pues interferir en el desplazamiento de los vehículos que no pueden frenar fácilmente así es que pues es información que le estamos trasladando de lo que ha ocurrido en el área de Misco donde esta señora pues ya está siendo trasladada hacia el X719 6 de la mañana 52 minutos nos vamos a la pausa regresamos enseguida con más de Noticias de él es originario del parcelamiento La Democracia del municipio de Malacatán del departamento de San Marcos y por razones laborales se fue al departamento de Tauleu según indicaron sus familiares hay una familia que lo espera durante ese tiempo que se ha extraviado la familia lo ha estado buscando ha recorrido por muchos lugares y llegamos a tocarle el corazón para que si alguien lo tiene que nos hagan favor de llamar el número es nuestro número es el 32 78 90 50 mide aproximadamente un metro con 60 centímetros con una corona en la dentadura y tiene discapacidad para hablar y escuchar y le pedimos a las personas que lo ven en pantalla y lo ven en el canal que se toquen el corazón que miren el número y que nos llamen si ellos lo tienen si quizás lo tienen trabajando pero llámenos por favor nosotros lo vamos a buscar lo vamos a ir a traer ya llevó cuantos meses que nosotros estamos angustiados y él para la antificación más claro él lleva una coronita en el diente delante y por favor si alguien lo tiene avisen llévanse manden llámenos en ese número que está en pantalla ahí está la foto ahí dice el número el joven se extravió en caballo blanco el departamento de Betabuleu el 16 de noviembre de 2018 posiblemente tomó un autobús equivocado que lo llevó a otro lugar y ya no regresó a su casa la familia con apoyo de integrantes de la iglesia y vecinos lo han buscado por varios lugares con resultados negativos apelan a la población guatemalteca para localizarlo y que regrese salvo y sano a su casa reporta desde San Marcos Carlos Barros bueno tome nota usted del número 32 78 90 50 si usted tiene datos acerca de este joven ahí lo tiene nuevamente en su pantalla parte de lo preocupante y lo que tiene en agonía su madre que usted la podía escuchar relatando la población guatemalteca 32 78 90 50 7 de la mañana en punto y hablando de personas desaparecidas hay familias que realmente están muy angustiadas y es el caso de la familia de una joven que desapareció recientemente estamos hablando de el lunes 14 de octubre que desapareció pues en horas de la noche en horas de la noche aproximadamente 7 de la noche según información que trasladan los familiares y están pidiendo ayuda si usted conoce a esta jovencita por favor para que de la familia con el paradero de ella por favor comuníquese al número telefónico esta joven que desapareció el lunes 14 en horas de la noche el número telefónico lo tiene usted en pantalla 57 97 77 56 es el número de la familia si usted sabe acerca del paradero de esta persona por favor comuníquese de inmediato con ellos para poder brindarle toda la información necesaria con esto nos vamos a la pausa regresamos con más de Noticiete ya volvemos bueno y tal como le indicamos hace un momento cuando veíamos el mapa que está ya pues catalogado en algunos puntos como alerta María y uno como alerta naranja que es específicamente Escuintla nos vamos al puerto de San José porque vea usted las imágenes son impresionantes la crecida precisamente de algunos ríos y la lluvia intensa ha provocado esta clase de situaciones en el puerto de San José está con nosotros en este momento nuestro compañero Edwin Galdámez colaborador del puerto de San José para darnos a conocer detalles de qué se está haciendo cuál es la alerta y el pánico de las personas también ante estas condiciones climáticas para las próximas 24 horas Edwin Galdámez bienvenido Buenos días buenos días allá en los 7 aquí estamos vemos en estas fuertes lluvias que ha causado acá en el territorio del puerto de San José donde ya vecinos se preocupan sobre estas llenas que ha afectado transcurse de madrugada y mañana acá en el sector que es barrio Señete en el puerto de San José donde nos reportan el día de hoy en Colonia Las Soluciones ya comienza a llenarse acá en el sector donde estaremos infeccionando el lugar para llevar más la información a todos los amigos que están viendo por estas fuertes lluvias que están afectando acá en el territorio del puerto de San José donde estamos en alerta en la naranja en el departamento de Sintra como el puerto de San José acá en las fuertes lluvias que ha causado transcurso de ayer y hoy en estos yernos Ahora bien Edwin cuando vemos esta clase de situaciones esto también genera en determinado momento que varios comercios sean afectados también obviamente el trabajo de los pescadores al momento de que no se les permite ingresar al mar para poder ellos agenciarse del pescado del camarón que ellos están comercializando en esta zona Sí, así es donde los pescadores también va a ser yo creo que no pueden entrar y salir al mar por las fuertes lluvias que están en alta mar porque el llenante no no deja que entre las lachas lo que es peligroso acá en las olas que se han afectado normalmente estar todo bien acá en las playas del Pacífico todo lo que yo le dio precaución a todos los amigos pescadores no tener precaución acá en el en el momento Muy bien Edwin Galdámez gracias por esas imágenes y también el reporte estaremos al pendiente de más detalles y obviamente también conocer qué acciones tomarán las autoridades municipales en este sector tomando en cuenta que al igual que el año pasado se ven seriamente afectados por la intensa lluvia que viene a generar situaciones complicadas para poderse comunicar entre las aldeas y estas colonias aledañas a esta playa muy visitada por supuesto del puerto de San José Gracias Edwin Galdámez por el informe estaremos al pendiente de más detalles Uno de los incidentes que se han contabilizado precisamente por esta época de lluvias ha sido en un residencial ubicado en la ruta interamericana en donde un hombre perdió la vida La copiosa lluvia que se registró durante este martes en el territorio guatemalteco cobró una víctima en el departamento de Guatemala La humedad y la saturación del suelo habrían sido la causa por la que un árbol de grandes proporciones cayera sobre la parte de un reconocido residencial situado en la zona 4 de San Lucas Zacatepeques sobre la ruta interamericana en dirección a la capital del país Desafortunadamente durante su caída el enorme árbol pasó destruyendo parte del muro perimetral y aplastó una pequeña área que servía como comedor para los trabajadores de la construcción que laboran dentro del condominio a la caída del tronco varios trabajadores se encontraban dentro del pequeño comedor ingiriendo sus alimentos y las pesadas ramas cayeron sobre la humanidad de tres hombres debido al impacto uno de los trabajadores murió en el acto y a la llegada de socorrista de bomberos voluntarios atendieron a otros dos trabajadores que quedaron con lesiones de gravedad fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial minutos más tarde llegó el ministerio público para levantar el acta de rigor y el cadáver mientras otros trabajadores se encargaban de retirar el enorme árbol bueno y vamos a pasar a otra información ya que un motociclista fue asesinado a balazos cuando circulaba por la calzada San Juan y Anillo Periférico esto en la zona 7 capitalina pues el hombre recibió un disparo en el tórax y quedó tendido prácticamente sobre el arriate central de la importante vía la víctima no fue identificada se le calcularon aproximadamente 25 años de edad y se transportaba en esta motocicleta negra sin placas recordemos que en estos casos circular con pues estamos hablando de motocicletas o de vehículos en este caso sin placas no está pues en este caso está incurriendo en una ilegalidad y pues en esta oportunidad esto fue lo que ocurrió adicional a esto pues lamentablemente este hombre falleció asesinado a balazos ya se están haciendo todas las investigaciones al respecto primero para identificar a esta persona saber por qué no tenía placas su motocicleta y pues ya lo último será dar con el paradero de los sicarios a ver a usted Mateos un bebé de tres meses quien sufre de algunos problemas cardíacos necesita una operación de urgencia Magdalena Alvarado nos tiene parte de su historia para que usted aporte como siempre lo hacemos los guatemaltecos ayudar en este momento que es importante Magalí adelante así es amigo televidente nosotros le estamos transmitiendo ahora a usted una historia una historia de vidas ella es Nancy Valiente ella es la madre de Mateo una madre dedicada una madre como cualquier otra que se preocupa por su bebé de tan solo tres meses pero Mateo tiene algunas dificultades cardíacas Nancy si tú nos puedes contar de qué está padeciendo ahora Mateo gracias Magalí buenos días mi hijo nació con una cardiopatía que se llama atresia tricúspide atresia pulmonar él tiene dificultad para poder respirar porque su ventrículo derecho es casi inexistente entonces solo se le formaron unas pequeñas damnificaciones que le están pasando el oxígeno del corazón al pulmón y es lo que tiene su problema para respirar y el otro ventrículo le está pasando demasiada sangre a los demás órganos que ya la última consulta que tuvimos con los doctores nos dijeron que su hígado está hinchado verdad muy bien Nancy ustedes como padres están preocupados por este problema que tiene Mateo pero es muy importante que también nos cuentes que se necesita una operación para que él ya pueda mejorar así es nosotros ya hemos ido a todas las instancias tanto públicas como privadas verdad y nos han dicho lo mismo que podemos llegar solo a estabilizarlo pero no hay alguna operación que sea correctiva sino paliativa verdad y como una madre no se puede quedar así verdad entonces yo he estado averiguando en otros países para poder extender su esperanza de vida Nancy ¿qué es lo más difícil que a ti como madre te ha tocado vivir con Mateo ya que esa es una preocupación bastante fuerte diario verdad desde que nació estuvo dos semanas en intensivo verdad él le cuesta tomar su pachita se me ha ahogado llamo a las ambulancias le vienen a poner oxígeno me lo estabilizan verdad yo le pido mucho a Dios que podamos lograr el objetivo para poder llevarnos al bebé a otro país porque he estado averiguando investigando donde pueden hacer la operación verdad para poder mantener un poquito más su vida verdad Nancy si también nos puedes repetir cuál es el costo de esta operación y si le haces un llamado a los guatemaltecos que en este momento nos van a estar viendo para que ellos te puedan ayudar también puedes dar tu número de teléfono o un número de cuenta para que se puedan contactar contigo ok gracias el costo de la operación es de 40 mil dólares verdad esto lo vamos a hacer en Islas Caimán el hospital se llama Health City verdad mi cuenta es del Banco Industrial Monetaria 149 00 69 25 guión 2 verdad y yo solicito el apoyo de todas las madres las madres me entenderán verdad es mi primer hijo verdad yo anhelaba mucho a mi hijo y uno siempre quiere verlos bien verdad entonces uno como madre no se queda solo con las respuestas de acá sino siempre mira todo lo posible para para verlos bien verdad entonces yo le pido a a a los guatemaltecos a las madres en especial tocar su corazón me entenderán que que uno quiere ver bien a sus hijos verdad y y ver a Mateo así que le cuesta respirar eh me parte me parte verdad y uno no tiene esa cantidad de dinero disponible verdad porque ya ya tendríamos que llevarnos ahorita que cumpla cinco meses antes de que se le cierre el ventrículo verdad y que gane un poquito más de peso para que le aguante la operación gracias por estos detalles Nancy amigo televidente usted en su pantalla tiene la imagen de Mateo este bebé que necesita de su ayuda usted ya pudo escuchar cuál es el número de cuenta Nancy algún número de teléfono si mi teléfono es el treinta y uno veintiocho cero tres veintidós verdad si necesitan que yo les dé los exámenes de diagnóstico o algo para comprobar verdad o que vean o alguna ayuda verdad se los vamos a agradecer gracias por esto Nancy amigo televidente esta historia pues queda en sus manos usted puede ayudar a este bebé puede ayudar a Mateo para darle vida para que él pueda crecer y ser un niño feliz junto a su familia al momento está la información que nosotros le vamos a trasladar a esta historia de vida y con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al set principal gracias Magalia Alvarado vea usted Mateo de tres meses sufre de estos problemas cardíacos si usted quiere apoyar acá está el teléfono treinta y uno veintiocho cero tres veintidós sabemos que como guatemaltecos siempre siempre apoyamos respondemos inmediatamente al llamado de necesidad de esta madre vea usted de su primer hijo siente tristeza al verlo como muchas veces le cuesta respirar ya lo indica y no pues verlo como todos los niños a su edad disfrutando de algún sueño de su comidita de la caricia de la ternura del entorno sino que lamentablemente pues él padece de estos problemas cardíacos que necesita de urgencia esta operación tres meses ayudemos a Mateo la ternura de la ternura de la ternura que ya hay más derrumbes en varios sectores. Vamos a hablar específicamente de la ruta interamericana. Lo que usted está observando en este momento ocurrió en el kilómetro 153 de la ruta interamericana y esto es un desprendimiento de rocas que está obstruyendo el carril derecho con dirección a occidente. Si usted se dirige hacia estos departamentos que están ubicados en el occidente del país, pues se va a encontrar con esta situación a la altura del kilómetro 153 de la ruta interamericana. Tómenlo en cuenta porque esto ocurrió hace pocos momentos y seguramente se va a dar un panorama bastante similar en las próximas horas en distintos puntos. Hay que conducir con toda la precaución del caso, no exceder velocidad y siempre estar pendientes de qué es lo que está pasando en distintos puntos. Información importante que le estamos brindando cuando son las 7 con 36 minutos. Continuamos con más información que se sigue generando a esta hora de la mañana. Hablemos de otras emergencias. Observe usted lo que acaba de ocurrir. Tal como se lo indicábamos, lamentablemente la saturación de los suelos sigue provocando que árboles estén cediendo. Prácticamente se desplomen en carretera, afectando seriamente el paso vehicular. Estamos hablando del kilómetro 151.5 de la RN11-2. Agua escondida desvío a San Lucas Tolimán, Sololá. Ya se trabaja desde hace varias horas para poder de esta manera liberar el paso. Es el único acceso específicamente de comunicación de agua escondida con San Lucas Tolimán en Sololá. Sigue lloviendo, se sigue presentando lluvia. Sigue los trabajos, en este caso de limpieza, cortar los árboles de gran tamaño rápidamente, removerlos y poder liberar el paso en esta principal ruta de Sololá, con dirección específicamente de agua escondida hacia San Lucas Tolimán. Se sigue trabajando. La densa neblina, la lluvia, está afectando seriamente los trabajos, pero continúan haciéndolo para poder liberar inmediatamente el paso. Si usted va a transitar por este lugar, mucha precaución. Sobre todo en la ruta occidente, que es donde más están prácticamente vulnerables los puntos de carretera por los deslaves y derrumbes como este. El video que le vamos a presentar en este momento es el momento exacto de una imprudencia al volante. Este fue grabado en el Boulevard Rafael Landívar en la zona 16, gracias a Noticias del Atlántico. Acá usted podrá observar precisamente la falta de educación vial. Así se da a conocer por parte de las personas que captaron este video. Y es que los choferes de los microbuses están quitando los conos. Esto ya fue captado por las autoridades. Ahí usted observa que se ve prácticamente las placas de este microbus. Los usuarios compartieron precisamente este video para hacer conciencia que esto es parte de las imprudencias que no se deben generar en la vía pública. Claro, aclaramos, no son todos los pilotos, pero en una buena cantidad registran varios este tipo de imprudencias. Y aquí está la evidencia. Vean nada más. Entonces ahí colocan los conos como que nada hubiese sucedido y se van. Si usted tiene más videos de estas imprudencias que quedan captadas tanto en video como en fotografía y puede adjuntar, por supuesto, su nombre. Nosotros lo verificamos y, por supuesto, los vamos a presentar durante esta emisión para generar conciencia, porque ya basta de este tipo de imprudencias que no solo comprometen a los usuarios que los generan, sino también, en este caso, a las personas que abordaban este microbus. Continuamos con más información. Seguimos hablando de las condiciones climáticas. Vamos al puerto de San José de nuevo, porque acá se ha declarado alerta naranja por la situación de la depresión que sigue afectando este sector del sur del país. Observemos los videos que nos han enviado a través de la línea de WhatsApp 5534-861. Los mismos pobladores, las mismas personas afectadas por la corriente de agua que se ha exparcido prácticamente por toda la carretera, por toda el área urbana, colonias aledañas, caseríos, aldeas del puerto de San José, afectados totalmente. Veamos las imágenes que la producción nos tiene preparados para que usted vea de qué manera se está afectando el puerto de San José en el sur de Guatemala a consecuencia de las fuertes lluvias. Vea usted, esta es parte de una de las playas específicamente que está pegando hacia el mar. Pero vea usted, por esa razón no se puede ingresar al mar. Son las precauciones que se han tomado. No hay acceso a la playa en este momento por las condiciones. Vea usted, es más que claro, el video es más que claro de la situación de los fuertes vientos, neblina y llovina que se registra en este momento en el puerto de San José. Bueno, y desde San Antonio, Xuchitepeque, San Miguel, Chucul, un río desbordado es lo que ya nos dan a conocer. Veamos estas imágenes, gracias a todas las personas que a través del 5534861 nos envían estas imágenes. Acá usted puede observar precisamente el desborde de este río y los inconvenientes que está generando a todas las personas desde San Antonio, Xuchitepeque, específicamente en San Miguel, Chucul. Bueno, ¿y qué pasa en el Quiché? Vamos a irnos específicamente a la aldea Las Flores en Chucul, Quiché. Vea ustedes estas imágenes que nos están enviando por medio de nuestro WhatsApp 5534861, en donde nos informan que hay 150 niños perjudicados derivados de los desastres que ocurrieron en la infraestructura de esta escuela. Estamos hablando que es la escuela de Chajul, el Quiché. 150 niños son los que estudian en este lugar. Todas las personas que trabajan acá les cuestan sus labores educativas derivados del daño, principalmente las aulas de segundo, tercero y sexto primaria son las más afectadas hasta este momento. Las lluvias continuarán y obviamente también seguirá deteriorándose la infraestructura de esta escuela. La infraestructura de esta escuela. La infraestructura de esta escuela. Ustedes pueden observar prácticamente lo que ha ocurrido dentro de las aulas. Prácticamente está lloviendo adentro de las aulas, tal como usted lo puede ver. Totalmente destruido, cierto paso que está en este sector. Y por supuesto nosotros le estamos mostrando las imágenes y los videos que nos están enviando nuestros televidentes de distintos puntos de todo el país, pero sobre los daños, principalmente la costa sur, digamos todo el sur, todo el suroccidente del país que está sufriendo severos daños derivados de las lluvias. Y en esta escuela los daños son más que evidentes. Los vecinos del lugar, los maestros y los alumnos también están pidiendo a las autoridades que se tomen cartas en el asunto. Esto es una escuela que está ubicada en Chajul, Quiché, para que se tome muy en cuenta. Y hablemos ahora de la crecida de ríos. Tal y como lo habíamos indicado, algunos ya se presentan niveles bastante altos, como Guasacapán en Santa Rosa, donde este río se ha desbordado prácticamente hacia las aldeas, a los caseríos que están colindando con este río y es difícil, difícil accesar a las viviendas. De hecho, se está evaluando por parte de las autoridades de la Conred evacuar a estas familias, llevarlas a un albergue para evitar cualquier eventualidad o tragedia en el lugar. Vea usted, y este nivel del río puede crecer aún más y llegar a afectar a otras comunidades y dejar en total, bajo el agua, las viviendas. Esto es reciente, nos lo comparten los usuarios desde el lugar en que está ocurriendo esto. Recuerde usted, 7 de la mañana con 48 minutos y esto sucede en Guasacapán, Santa Rosa. El río se desbordó, creció a demasiadas horas de la madrugada y vea usted las consecuencias. Se evalúa evacuar a las personas que están encasaridos a aldeas aledañas al lugar. Bueno, y la lluvia se registra bastante fuerte en Santa Lucía, Cotsumaluapa. Le vamos a presentar a usted estas imágenes para que precisamente vea también cómo es que la misma ha golpeado este lugar. Esto ha sido tomado desde una vivienda, gracias a todas las personas que nos envían los videos a través del 5534-8061. Currido en Escuintla. Vamos a ver específicamente las imágenes que nos envían acerca de la fuerte lluvia que ha caído en ruta al Semillero, específicamente en Tiquizate. Ustedes pueden observar totalmente nublado. Ustedes pueden ver el temporal, pues cómo está afectando todo este sector. Es importante tomar en cuenta que las lluvias van a continuar por lo menos dos días más. El viento, por cierto, se reporta bastante, bastante fuerte en este sector. Y según los vecinos que nos han compartido también y la persona que nos envió estas imágenes a nuestro WhatsApp, nos comenta que algunas viviendas se han visto dañadas con las láminas, daños en la infraestructura de las viviendas. Y, pues, obviamente ustedes pueden observar cómo este viento, pues, se está afectando. Esto, obviamente, también va a afectar a cultivos del lugar. Así es que, pues, es información importante que se está teniendo en un inicio en esta emisión. Le pedíamos que nos enviara precisamente esto para saber cómo está la situación en el lugar en donde usted se encuentra. Y esto nos sirve como una plataforma para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Lo que le estamos presentando, todas estas imágenes y este repaso que hemos estado dando hasta este momento ha sido información de lo que está ocurriendo en esta mañana, hoy miércoles. Son las 7.51 minutos y así está la situación en este momento en Ruta del Semillero, en Tiquizate, Escuintla. Pues, obviamente, hay muchas personas que se ven afectadas. Por lo tanto, pues, lo que se pide es que, pues, se tome cartas en el asunto, sobre todo en lugares que pueden verse afectados. Estamos hablando de puentes, estamos hablando de carreteras, de infraestructura, de escuelas e incluso de viviendas. Importante información que le trasladamos a esta hora de la mañana. Seguimos con los ríos que siguen, pues, de alguna manera desbordándose por la crecida de las últimas horas a consecuencia de las lluvias. Vea usted, esto es en Panajachel. Vea, escuche usted también parte de la fuerza con la que está, pues, corriendo la correntada en este río, afectando y poniendo en peligro varias viviendas. Observe todas las casas que están por encima de este río que en cualquier momento determinado, si sigue lloviendo, como se ha estado presentando, podría subir aún más de nivel y podría ya afectar seriamente el traslado o la comunicación de estas comunidades, quienes, pues, lo separa prácticamente este río. Estamos hablando del occidente del país, en Panajachel, Zololá. Así como este caso, se han dado a conocer varios derrumbes que se han dado en la carretera y también algunos deslaves en puntos muy estratégicos de Zololá. Esta es solo una muestra de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Mucha precaución, autoridades de corred ya prestas para poder evaluar el lugar. Este es uno de los ríos del lugar en Panajachel que está catalogado ya como Alerta María. Recordará usted que al principio de la emisión le damos a conocer cuáles eran los puntos donde se ha declarado Alerta María y Alerta Naranjada. Alerta Naranjada solo en Escuintla por la cantidad de lluvia, pero en estos lugares, Alerta María, con lo cual podría suceder o darse una evacuación de algunas viviendas en peligro o en riesgo en las próximas horas al monitorear las autoridades de corred cierta situación. Así que volveremos después de la pausa ya con algunos desprendimientos de tierra, algunos derrumbes, algunos árboles que han caído sobre la carretera de Zololá y también en Quiché. Aparte de ello, accidentes aparatosos en la ciudad capital a consecuencia de las condiciones climáticas. Con esto y más, volvemos. Bueno, vamos a conocer ya detallitos que se están registrando específicamente y que pueden ser en las próximas horas bastante complicados. Hablamos específicamente del camino hacia Zololá. Vea usted derrumbes de grandes proporciones, rocas de gran tamaño que han caído sobre la carretera que sigue afectando la circulación y estamos hablando de una curva muy pronunciada, mucha precaución. Ya se está trabajando para remover las grandes rocas que están sobre la cinta asfáltica. Vamos por otro punto. Observemos ahora lo que está sucediendo en otra de las mismas calles y avenidas. Hablamos de un derrumbe específicamente sobre la carretera hacia Quiché también que se está viendo afectada seriamente por la saturación de los suelos, la humedad que sigue desprendiendo grandes proporciones de tierra. Vamos a observar otro de los puntos para que usted también ya vaya evaluando por dónde circular al momento de transitar. Esa es siempre la misma ruta donde ya se están terminando los trabajos hacia la ruta a Quiché para que usted tome en cuenta que esto se está realizando en estos momentos. Una conexión específicamente hacia Zololá también desde este punto. Observemos ahora otros trabajos que se están realizando y la lluvia que se sigue presentando, vea usted, a esta hora de la mañana en ruta a Occidente, ruta Zololá. Esto es ruta Zololá donde se está dificultando la visibilidad por la lluvia y también la densa neblina. Y otro derrumbe que también se ha registrado en las últimas horas que ha provocado también que se afecte uno de los carriles. Específicamente acá no ha llegado aún la ayuda de las autoridades para poder remover, ya que aún es vulnerable la situación. Puede desprenderse otra proporción de tierra en este lugar que pueda afectar seriamente. Esto es con dirección hacia Zololá entre Panajachel y Zololá. Otro de los derrumbes. Van tres en la misma ruta para que usted lo tome en cuenta. Y así el panorama en el departamento de Zololá, en el Parque Central. Así es el panorama de esta hora de la mañana y sigue lloviendo. Mucha precaución. Atención y sobre todo mucha precaución si usted va a circular por el trébol de Vista Hermosa ya que se ha reportado una colisión en este lugar. Esto es en dirección yendo de Boulevard Los Próceres, Zona 15 hacia Zona 10. Les agradecemos por supuesto a Milcar Montejo por los detalles. Usted puede observar precisamente ya a la gente de la Policía Municipal de Tránsito tomando control de la situación y deduciendo las responsabilidades para que pueda continuar fluyendo el tránsito en este sector. Mucha precaución, por favor, ya que en este momento cuando son las 8 de la mañana en punto se registra tan solo hace algunos instantes esta colisión en el trébol de Vista Hermosa. Bueno, y tenemos actualización informativa desde la Zona 5 Capitalina en donde hace pocos momentos se estaba dando una situación bastante complicada a los vecinos de la Zona 5, se les pide precaución ya que empezó un cortocircuito derivado de un poste del alumbrado público que estaba ubicado específicamente en la Zona 5. Estamos hablando de la 35 Avenida A y 27 Calle de la Zona 5 Capitalina. Más o menos unos 30 minutos atrás fue que se empezó a presentar este problema. Los vecinos empezaron a denunciar esta situación y pues se hizo un llamado ya coordinado, por cierto, con los bomberos y la empresa eléctrica para evitar los daños. Por cierto, nos están informando por medio de Amilcar Montejo que las autoridades correspondientes ya se encuentran en el lugar pues tomando cartas en el asunto, haciendo la limpieza, las labores de lo que está ocurriendo. Bastante peligroso y sobre todo por la lluvia que se está presentando en este día. Pues esto es lo que está ocurriendo en la Zona 5 Capitalina. Agradecemos a Amilcar Montejo por brindarnos esta información. 8-9, 8-9, 1270. Agradecemos a Amilcar Montejo por brindarnos esta información. Es el 3206-97, aquí por donde fue el muertito el día de ayer. Le presentamos a usted el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público el cual dice lo siguiente. Textualmente la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta. Ante el comunicado y denuncia del ex agente fiscal Andrei Vladimir González Arteaga y difundidas en redes sociales al pueblo de Guatemala informa que derivado de la infundada información y denuncia emitida respecto del caso, en ella se ha expresado las verdaderas razones que se consideran motivaron al ex agente fiscal Andrei Vladimir González Arteaga a actuar de esa manera son las siguientes. Al momento de presentar su denuncia al cargo de agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, indicó que lo hacía por motivos personales. Sin embargo, previamente había solicitado ser ascendido a la plaza de fiscal de sección adjunto de FECI, aspecto que no fue concedido. Igualmente, es importante hacer notar que al momento de renunciar se recibió solicitud a su favor con el fin de que se le mantuviera el esquema de seguridad con el que contaba cuando ejercía su cargo, lo cual implica vehículo, gasolina y seguridad personal, solicitud que no fue concedida por ser una petición ilegal y que ocasionaría perjuicio al erario público. Derivado de una denuncia presentada por el abogado Andrei Vladimir González Arteaga, se solicitó que la misma fuese conocida por la propia FECI, aspecto que de conformidad con la Oficina de Atención Permanente y el Departamento Jurídico del Ministerio Público, no es procedente. Toda vez que dicha fiscalía no es la competente y podría constituir conflicto de intereses de conformidad con la ley. El Ministerio Público es respetuoso del derecho de denuncia y del ejercicio de la libre expresión de las personas. Sin embargo, no comparte lo expresado por el exagente fiscal González Arteaga, ya que pareciese que por no poder contar con lo solicitado, actúa emitiendo señalamientos que dañan a la institución de la cual formó parte. Respecto del caso que origina su comunicado y denuncia, se rechazan públicamente las falsas acusaciones, ya que es un hecho de conocimiento público que ya fue ejercida la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia, hecho sobre el cual ya en un comunicado de prensa de fecha 3 de abril del 2019 se expresó el porqué del tiempo de su análisis, a pesar de que él mismo ya obraba en el Ministerio Público por tres años. Además, se coincide con el fiscal de sección de FECI, quien durante una entrevista manifestó que los tiempos de la investigación no son políticos, sino técnicos, por lo que es irresponsable judicializar un caso sin el debido análisis. El Ministerio Público es una institución objetiva, imparcial y sin ningún sesgo que incide en las labores investigativas y analíticas que realizan todas las fiscalías, por lo que se hace un llamado a la población a tener plena confianza y certeza en la labor que se desarrolla. Se reafirma el compromiso con la ciudadanía para promover una persecución penal objetiva, imparcial y apegada al principio de legalidad para garantizar la certeza jurídica y el Estado de Derecho. Guatemala, 15 de octubre de 2019. Bueno, vean ustedes, continúan los ataques armados a las unidades del transporte extrahumano, hablamos de una más en el occidente del país. En este momento se realizan los operativos de verificación, ya que Policía Nacional Civil sospecha que dentro de esta unidad abordó el sicario. Se realiza un registro de personas dentro del autobús donde se sospecha que se subió el acusado de disparar. El hecho ocurrió en la 24 Avenida Sítima Calle de la Zona 3 de Xela, en Quetzaltenango. Asimismo, hablamos que ya llegó el Ministerio Público al lugar para poder recabar toda la información necesaria. Se han encontrado dos castillos de proyectil de arma de fuego, se ignora el calibre, se investiga si se trató de un ataque armado al bus o era directo hacia un pasajero. Esto está en desarrollo ahora mismo. En este momento queremos presentarle a usted una de las historias de vida que nos conmueven muchísimo y queremos que conozca el caso de la historia de un joven que nació con espina bífida y a pesar de todas las limitaciones logró concluir sus estudios, pero aún él no ha logrado conseguir un empleo. Él es Darwin Salvador. Desde el día que nació, fue diagnosticado con espina bífida. Su familia de escasos recursos hizo lo que pudo para tratar su enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su padecimiento causó afecciones en su vejiga y posteriormente en sus riñones. A mí me detestan con una espina bífida, la cual es la enfermedad que me lleva a mí con insuficiencia renal actualmente, que me ha venido afectando de los riñones la vejiga, y todo eso lo que me ha sido costando de largo de la vida, de 22 años que tengo actualmente, que me ha costado para poder llegar a la situación que llevo y lo que busco en realidad es que pueda yo tener un tratamiento con medicina. Darwin expresa que su infancia fue dura y puso todo su esfuerzo y dedicación para poder graduarse como bachiller. Darwin anhela salir de la escuela para luego integrarse a la población laboral y así contar con el apoyo del ICCS. Aprender, ¿verdad? Sabemos que Dios le da la oportunidad, la sabiduría y el entendimiento a cada uno, ¿verdad? Porque aquí las limitaciones solamente están en la cabeza y yo quiero ser parte de la sociedad para poder experimentar una inclusión laboral y poder ayudar a mi familia, ¿verdad? Ya que mi familia también está pasando por una situación difícil. Este joven promete dejar el corazón a la hora de desempeñar un trabajo. Solicita el apoyo de un alma caritativa que lo pueda contratar a pesar de sus limitaciones. Hace unos días hubo una feria de empleo, ¿verdad? Yo constantemente, años atrás, fui a ferias de empleo, pero la verdad, lamentablemente, no se da la situación la oportunidad laboral, ¿verdad? Ya que yo tengo una discapacidad física, pero eso no me limita a mí para yo poder desempeñarme laboralmente. Te vas a inscribir en el ICCS, pero sin un trabajo no se puede. Exacto. Esa es la solución a lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Primero Dios que puede dar la oportunidad y que yo pueda encontrar una inclusión laboral, si Dios me lo permite, y también las empresas, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando en este momento es que yo pueda ser instalado en el ICCS. Muy bien. ¿Qué es lo que le ofreces tú a los empresarios, de verdad, ellos también en ese momento para que les pueda hacer un llamado a la solidaridad y que no por tu discapacidad serás un mal trabajador? Si usted tiene la posibilidad y desea colaborar con Darwin, él lo estará esperando con su hoja de vida en mano. Lo puede contactar al teléfono 4161-2779. Estamos seguros que hay una muy buena oportunidad laboral para Darwin, que él más que nunca necesita en este momento. Recuerde, 4161-2779 es el número telefónico si usted quiere brindarle ayuda a este joven que, pues, con todos los pronósticos ha sabido salir adelante. Y esperamos que así sea en sus próximos días con un buen trabajo. Y no vamos dándole a conocer a ustedes, tragos por la lluvia, situaciones complicadas, otro árbol más que cae al suelo. Vea usted, sobre una vivienda, y esto es más complicado, escucha, hay varios árboles de gran tamaño en varios puntos del país, en varios lugares, zonas de la capital, municipios del país, departamentos de Guatemala, que tienen mucho tiempo de antigüedad y con la saturación de los... No había personas en ese momento, escuche. Un árbol de gran tamaño cayó sobre la vivienda en la 18, cae a San José Las Rosas de la zona 3 de la zona 6 de Misco, de zona de Las Rosas 3, perdón, San José Las Rosas 3 de la zona 6 de Misco. El personal de la municipalidad de Misco está trabajando en el lugar, primero para evaluar el área, poder ir descombrando, hacer el descombro de las partes del árbol, de la casa, del techo, de la pared, que se desplomó prácticamente, evaluar los daños y posteriormente ir cortando por partes el árbol para poderlo retirar del lugar. En este momento no se puede ni accesar ni salir de esta cuadra en San José Las Rosas 3, en la zona 6 de Misco. Se está también coordinando con la CONRED para que llegue al lugar, evalúe otros árboles del mismo tamaño, de la misma antigüedad en el sector para evitar que también pueda desplomarse en las próximas horas. Vea usted, si hablamos de las últimas 24 horas, seguramente ya llegamos a las dos docenas de árboles que han caído sobre la carretera y sobre lugares, afectando seriamente a los guatemaltecos. En este momento le vamos a presentar a usted un fragmento de la entrevista realizada ayer por la noche durante la emisión estelar de Noticiete al presidente electo, doctor Alejandro Giammattei. No habíamos tenido la oportunidad aún de platicar de todo lo que seguramente se está planteando. Muchísimas gracias Luis, un verdadero gusto estar con ustedes, estimados amigos. La semana pasada estuvimos en México, domingo, lunes, y regresamos martes tempranito a Guatemala, producto de esa visita de la semana pasada a México que ya genera el primer grupo. Hay un segundo grupo que vendrá la semana entrante y hay un tercer grupo que vendrá en tres semanas y todos ellos con un ánimo muy grande de venir a conocer las posibilidades de inversión en el país. Y estuve en el ENAE, en el Encuentro Nacional de Empresarios, en donde definimos políticas de gobierno, lo que debería ser más o menos un primer resumen de lo que será el discurso del 14 de enero. Hay un acuerdo ya para ser firmado en enero, el año entrante, de una política de cielos abiertos entre Guatemala y México. Eso va a posibilitar abrir 10 destinos aéreos posibles en Guatemala y 23 en el lado mexicano, de manera tal que podamos sobre todo integrar la región de lo que es el mundo maya, ya con una perspectiva totalmente distinta, lo que significaría un poco más de 125, 150 mil turistas más a Guatemala solo viniendo del lado mexicano. Nos hemos dado cuenta que ahorita todos los empresarios que han venido vienen y dicen si Guatemala está ideal para invertir, Guatemala tiene capacidad de producción de manera tal que probablemente a principios del año entrante hagamos una convocatoria a los organismos internacionales de cooperación para que puedan venir los capitales necesarios para la instalación de un banco de inversión en la zona, para poder principiar a preocuparnos del mejoramiento de la infraestructura, la salud, la educación y el desarrollo de toda la potencialidad de energía eléctrica para poder tener una zona franca industrial que nos genere miles de empleos del lado guatemalteco y miles de empleos del lado mexicano. Bueno, hemos logrado hacer dentro de este periodo de transición algo inaudito. La Contraloría General de Cuentas nos está acompañando. Primera vez que hay una intervención de la Contraloría en cada visita a cada ministerio, a cada institución. Les pedimos su confianza, su apoyo, pero sobre todo la determinación para que logremos combatir la corrupción, entrarle de lleno a la reforma educativa, preocuparnos de la generación de empleo, el combate a la desnutrición y la reforma en la salud pública. Cinco temas que son fundamentales y que yo estoy seguro que si nos agarramos de la mano gobernantes y gobernados vamos a poder transformar y convertir a Guatemala en una Guatemala diferente. Que Dios los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Ocho de la mañana, 22 minutos. Vamos ahora con más información, ya que comunitarios solicitaron prórroga para permanecer en el área protegida Carmelitas, en Petén. Autoridades del CONAP se reunieron con representantes de la comunidad carmelita del departamento de Petén, quienes solicitaron una prórroga de la concesión del contrato que avala su permanencia en el lugar. La prórroga solicitada es por 25 años y según las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, existe un acuerdo interno que establece los procedimientos a seguir para que sea aprobada. La solicitud de los comunitarios podría ser entregada el próximo año. El tamaño que representa esta unidad de manejo son de 53.797 hectáreas, las cuales 100 hectáreas es de casco urbano y todo lo demás es básicamente manejo y aprovechamiento. Quiero resaltar que el modelo consiste en aprovechar de manera sostenible un área determinada. Los beneficiarios directos son 100 familias y indirectos más de 400 personas en esta unidad de manejo. Bueno, ya se acerca el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos y como parte de las tradiciones de la gastronomía guatemalteca, se encuentra el ayote en dulce. Por esa razón ya existe una demanda de la panela y desde luego del ayote. Uno de los acompañantes del fiambre es el tradicional ayote en miel, conocido también como dulce de cabecera. Comerciantes detallan que su precio se encuentra entre los 3 a 20 quetzales. Por ello recomiendan a ambas de casa hacer sus compras antes de que se eleven sus precios a causa de la demanda y daños por lluvias. Pues le comento ahorita los precios de los más bajos están desde 3 quetzales hasta 20 quetzales, el más grande, ¿verdad? Pues en calidad, pues todo calidad a calidad, porque como es ayote fresco, está de buena calidad, ¿verdad? En cuestión de tamaños, pues los más grandes se encuentran en un precio de 20 por unidad, los más pequeños hasta 3 quetzales, de 5, de 8, 10. Es el precio de los ayotes, ¿verdad? El ayote en miel es un postre representado de la época. La forma de preparación varía según el gusto de cada familia. Sin embargo, se brindan los siguientes consejos a la hora de comprar dicha verdura. Pues hay personas que buscan un ayote de cáscara oscura, porque dicen que eso, pues igual salen más oscuros, salen más negros. Pero siempre tiene una duración de 6 meses máximo, un ayote. Asimismo, el precio de la panela negra parte desde los 10 quetzales y 2 unidades por 15 quetzales. Hace instantes le informamos a usted acerca de un árbol que había caído, esto en San José, Las Rosas. Afortunadamente, las labores ágiles por parte de las personas que llegaron al lugar, tanto autoridades como otras personas que llegaron a colaborar, pues han generado que ya esté siendo retirado este árbol. Usted lo puede observar, cayó sobre una vivienda, ha generado ciertos daños. Esto es parte ya de estos hechos de la naturaleza en consecuencia de las fuertes lluvias que han caído sobre el territorio nacional. Afortunadamente, este árbol que estaba obstaculizando y que había generado ya este inconveniente en esta vivienda, pues ya está siendo retirado. Hay que tomar en consideración que ahora tocará cuantificar los daños. Bueno, y tenemos actualización informativa. Importantes datos que nos envía nuestro colaborador, Nico Cisay. Vea a usted las fuertes lluvias que está cayendo a esta hora de la mañana en San Pedro y Epocapa, en donde usted puede observar que ya empiezan las calles a estar inundadas. Es importante que usted lo tome en cuenta porque sabemos que a esta hora empieza a haber mayor concentración, sobre todo de las aguas que están en las esquinas. Recordemos que algunos tragantes están tapados y esto podría venir a complicarse para todos los vecinos de San Pedro y Epocapa, quienes están alertados por la fuerte lluvia que está cayendo a esta hora. Pero no solo en San Pedro y Epocapa, estamos hablando también de otro sector. Vamos a hablar de Santa Lucía, Cozumalhuapa, que también es otro de los sectores que se ve sumamente afectado. Queremos agradecerle a Nico Cisay, que nos envía también información. Ustedes pueden observar en este momento todo lo que está ocurriendo en ese sector. Estamos hablando ya de Santa Lucía, Cozumalhuapa, en donde las fuertes lluvias están siendo presentes a esta hora, cuando son las 8 con 27 minutos. Precaución es lo que se le pide a todos los vecinos de este sector. Bueno, vea usted, también estas lluvias de las últimas horas han provocado el descenso de Lajares sobre el volcán de fuego. Ya se ha lanzado un comunicado para la alerta que se tiene que mantener. Un boletín organológico especial dice lo siguiente. Lajar moderado por la barranca Las Lajas. Esto es debido a la precipitación que se ha presentado en el volcán de fuego en las últimas horas y ha acumulado la humedad. Genera en este momento el descenso de Lajares moderados por la barranca Las Lajas afluente del río Huacalate. Los Lajares transportan material volcánico como ceniza, arena y bloques de 1 a 4 metros de diámetro que hacen vibrar el suelo. Asimismo, transportan troncos y ramas de árboles. El material arrastrado ha sido depositado por la constante actividad eruptiva y se prevé que se continúe dando eventos similares. No se debe de descartar la probabilidad de estos que puedan incrementarse y volverse fuertes descensos aguas abajo. Debido a que las lluvias continuarán por las próximas 24 horas, no se descarta la posibilidad de que generen Lajares en cualquiera de las barrancas del volcán de fuego. Tomar las precauciones necesarias para atravesar las barrancas. Es una situación bastante crítica en todo el territorio nacional. Las autoridades ya están tomando cartas en el asunto y piden a toda la población que tenga todas las precauciones y seguir las indicaciones mismas que se les dé por parte de las alertas que se han emitido en todo el territorio nacional. Con esto estamos finalizando esta emisión. Así es, por supuesto. Gracias por el privilegio de informarle una mañana más. Claro, los invitamos a que sigan con Televisite y por supuesto los amigos de nuestro mundo. Pásale, gracias.